Tenemos aquí un precioso ejercicio de potencias, dos potencias que se están dividiendo. Aparentemente tienen diferente base, diferente base. Y te he dejado aquí, pues, cuatro posibles soluciones a este ejercicio, pero, obviamente, sólo una de estas opciones es buena. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál has elegido? Venga, un minuto, bueno, dos minutos, y me dices con cuál te quedas. ¿Qué? ¿Que ya lo has hecho? Venga, vamos a analizar cada una de estas posibilidades. Mira, empezamos por el principio. Como he dicho, pues, esto es una fracción de potencias, diferente base, dos potencias con diferente base que se están dividiendo entre sí. Y, claro, pues, como tienen diferente base, e incluso el exponente es distinto, ¿por qué no decir que no se puede operar esto, Juan? Esto no se puede operar. Juan, si nosotros tenemos, por ejemplo, cinco séptimos, dividido entre siete quintos, por decir algo, esto, con esto, no podemos hacer nada. Juan, mira, me quedo con la primera opción. No se puede operar porque tienen bases diferentes. Vale. Borro aquí. Puede ser que esta opción te haya convencido más que esta otra. Vamos a ver. Si tú perteneces al grupo de las personas que piensan que la solución de esto es esto, ¿eh? Ello es así porque tú has entendido el ejercicio del siguiente problema. Mira, Juan, nosotros tenemos una fracción, sí, una fracción de potencias, pero me fijo en la base, en los números más grandes de cada potencia. Aquí tenemos base diez en esta potencia, aquí tenemos base veinte de esta potencia, Juan. Pues, mira lo que voy a hacer con las potencias. Voy a simplificarlas, voy a simplificarlas. Y ahora, pues, mira, hago lo mismo con los exponentes. Pues, si he dividido entre sí diez veinteavos y me ha dado un medio, esto es lo que he hecho, pues hago lo mismo con los exponentes. Veinte dividido entre diez, esto es dos. Mira, Juan, ya está, ya está. Un medio, un medio, porque esta base y esta base se simplifican de esta manera y los exponentes, pues, también. Divido veinte entre diez. Ya está, ya está. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Perdón, Juan. Esto, así, así, así. Claro, veinte dividido entre diez es dos. Vale, ya está. Pues, pues, esto es, Juan, ve. La ve, la ve es así por esto. Por esto. Puede que tu forma de razonar sea más sofisticada. Y mira, no, 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 Juan, Juan. No, 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 claro que no, Juan, Juan. Pero, pero esto sí. Esto sí, sí, Juan. ¿Por qué? Pues, mira, al igual que, al igual que las personas que dejaron, pues, esto de esta manera, yo opino que también puedo simplificar el diez con el veinte. Entonces, pues, pues, escribo, claro, escribo un medio. Pero yo sé que cuando tengo dos potencias, dos potencias que se están dividiendo, los exponentes se restan. Juan, o, bueno, mira, lo voy a hacer de dos formas distintas. Los exponentes se restan. Entonces, escribo un medio como un medio elevado a veinte menos diez. Y esto será igual a un medio elevado a, un medio elevado a, pues, a diez. Incluso, incluso, mira, teniendo en cuenta que la base, la base es un medio, porque he simplificado esto y esto, la base es un medio, fíjate, tendría, tendría, entonces, uno elevado a veinte, respetando, respetando los exponentes, uno elevado a veinte, y el dos este, pues, pues, dos, pues, pues, veinte, diez. Diez, Juan, diez, aquí un diez, un diez. Y, mira, mira, uno elevado a veinte es uno, y dos elevado a diez, dos, diez. Y esto es lo mismo que un medio elevado a diez. ¿Ves? De dos formas diferentes me sale lo mismo. ¿Eh? ¿Eh, Juan? La primera opción, la segunda opción, la tercera opción, tú sabes que es esto, ¿verdad? ¿Sabes qué voy a decir? Pues, claro, es cacota. Cacota, cacota y cacota. Son cacota. Vamos a ver la buena. Juan, ¿por qué es esto? ¿Por qué esto que hay aquí es cinco elevado a diez? Bueno, pues, vamos a por ello. Siempre que tengamos potencias que se están dividiendo, como es nuestro caso, y fíjate, aparentemente tienen diferente base, ¿eh? Bueno, pues, siempre que estemos en algún ejercicio así, como este, lo ideal es intentar descomponer en factores primos, pues, la base. A ver qué pasa con la base. Bueno, pues, mira. Vamos a recordar que diez es igual a dos por cinco, ¿verdad? Y vamos a recordar que veinte es igual a, pues, a dos por dos por cinco. Dos por dos, cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Ningún problema. Bueno, pues, entonces vamos a escribir esta, esta fracción de potencias como, como, pues, pues, como esto. Mira. Esto va a ser igual, esto va a ser igual a dos por cinco elevado a veinte, dividido entre dos por dos por cinco elevado a diez, ¿sí? He escrito veinte como lo que es, pero descompuesto en factores primos. Y el diez como lo que es. Y ahora que, Juan, y ahora que... Bueno, pues, mira, ahora lo que voy a hacer es aplicar la siguiente propiedad de las potencias. Mira, si yo tengo, por ejemplo, a, a por b elevado a c, yo puedo escribir esto como, como a elevado a c por b elevado a c. Bueno, pues, aplicando esta propiedad, yo puedo escribir, entonces, dos elevado a veinte por cinco elevado a veinte. He aplicado esto. Y en el denominador hago lo mismo. Lo mismo, Juan. Pues tendré dos elevado a diez por dos elevado a diez por cinco elevado a diez. Ningún problema, ¿verdad? Si hay algún problema, me escribes debajo del vídeo en la zona de comentarios. Para eso estamos aquí. A ver, a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Todavía no has terminado? Bueno, pues, mira, más cosas. Tenemos dos elevado a veinte. Vuelvo a escribir otra vez. Dos elevado a veinte por cinco elevado a veinte. Y, mira, muy interesante, dos elevado a diez por dos elevado a diez. Si yo tengo una potencia y está multiplicada por otra potencia que tenga la misma base, claro. Mira, si yo tengo esta situación, a elevado a b por a elevado a c, esto es a elevado a b más c. Bueno, pues, aquí sumo simplemente los exponentes y tendré veinte. Dos elevado a diez por dos elevado a diez es dos elevado a diez más diez. Dos elevado a veinte por cinco elevado a diez. Vamos a borrar aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, mira, se nos va esto con esto. Ningún problema con simplificar aquí, ¿sí? Y nos queda, y nos queda, ¿qué nos queda? Pues, tenemos una división de potencias que tienen la misma base. Podemos hacer, pues, restar los exponentes. Veinte menos diez igual a cinco. Cinco elevado a diez. ¿Sí? ¿Sí? Sí, he tenido que recordar esto. A elevado a b, a elevado a c, esto es igual, esto es igual a a elevado a b menos c. A ver que se vea. Sí, se ve. Bueno. Pues, esta era la solución. Esta era la solución. Sí, señores, sí, señoras. Voy a borrar y te voy a dejar uno parecido al que acabo de resolver, con sus opciones para que tú pienses y me escribas y me digas, Juan, mira, yo he entendido este ejercicio y por eso, mira, te lo demuestro resolviendo lo que me has dejado aquí. Sí, mira, borro y te dejo aquí un ejercicio para que tú lo hagas inmediatamente. Ahora mismo tienes que hacer lo que voy a escribir aquí. Para, para ti, con muchísimo amor, con muchísimo amor, ¿por qué? ¿por qué te amo? Claro que sí. Venga, para ti esto. 36, déjame ver, 36 elevado a, madre mía, qué ejercicio tan brutal, 36 elevado a 36, 18 elevado a 18. ¿Y qué posibles soluciones tenemos aquí? Voy a escribir este 18 como, como Dios manda, así está. Bueno, pues, pues mira, las posibles soluciones. Aquí está mi propuesta para ti. Que se vea bien. A ver, que se vea bien, sí. Se vea bien. Bueno, pues nada más, nada más, Santo Tomás. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Venga, estoy esperando, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.